Aquí presentamos los 5 mejores ideas de regalos de San Valentín para hombres. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. WMF Manhattan Juego Petaca, Acero Inoxidable Mate. Los utensilios de bar son una opción a tener en cuenta al ofrecer un regalo a ese hombre al que pretendes aturdir. Se trata de 6 piezas fabricadas en acero inoxidable que los profesionales o novatos seguramente aprovecharán muy posiblemente en casa. Número 4. Corkcicle Whisky Bed G Botella Isotérmica, Transparent. Este vaso para los amantes del bourbon te permitirá apreciar la bebida sin la oportunidad de que el hielo altere su sabor, ya que cuenta con un molde de silicona para hacer y aislar los dados. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Dents guantes para hombre. Para asegurar sus manos y también restaurar su ropa de invierno, venga estas hermosas fundas de mano de piel de venado, así como inmunes, que tienen un revestimiento sobresaliente que asegura estilo y resistencia. Esculpen impecablemente. Número 2. Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido Bose QuietComfort 35i. Puede lucirse con estos fantásticos auriculares inalámbricos fabricados con la mayor innovación. Permiten percibir perfectamente el sonido y también silenciar profundamente el ruido exterior. Se ajustan y se acoplan a cualquier tipo de teléfono inteligente. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. The Arbarber Safe Cademens Hipset Collection. Este paquete trae artículos fabulosos para que tu acompañante tenga un corte placentero en tu hogar. La loción, el aceite y la crema vienen en una situación de estilo clásico, perfecta para los regalos del día de San Valentín. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.